Música Teníamos todo lo que se necesita pa' vivir Un hogar, trabajo, carro, comida y el buen vestir Teníamos un par de años tratando de concebir Una personita del mundo, sabiendo cuando irá a vivir En un día tan de repente el milagro se concedió La prueba dio positiva y ahí fue donde supe yo Que siempre es bien importante tener la fe puesta en Dios No perdimos la esperanza y es hecho nuestra oración Voy a ser papá por primera vez Lo repetí una y mil veces y no lo podía creer Y es que al ver tu cuerpecito mateando en esa pancita No me salieron palabras, la verdad no lo creía Nueve meses se ve bien y en mis brazos te tenía Nuestra sala hoy se divierte con toditos tus juguetes Tu ropita en tus cajones como la soñamos siempre Tu sonrisa es mi alegría y mi fuerza para vivir No la pensaría dos veces, daría la vida por ti Cuando miro que te alegras cuando llego del trabajo Se me borran los problemas, se me quita hasta el cansancio En mi mente esos ojitos y esa piel tan suavecita Esta vida con ustedes por nada la cambiaría Y es que soy papá por primera vez Lo repito una y mil veces y no lo puedo creer Y es que al ver tu cuerpecito cuando estás en tu camita Le doy gracias a mi Dios y se dibuja una sonrisa Nueve meses se le piente y en mis brazos te tenía Y es que soy papá por ti Y es que salió